Y el bocinazo que le dieron al tipo, ¿tú lo viste? Lo vi bacano, 4K Tú lo viste mal Lo vi 4K porque fue de arriba para abajo Totín, tú ahí en ese minuto, ¿qué tú habías hecho? En ese segundo, en ese preciso No, ahí que yo había hecho Corre más que Félix Sánchez Porque si no es conmigo y está andando bocinazo No me acuerdo que no me va a quedar que me den con una bocina Ay Dios, esto es lo que era con Totín Esto va a salir toda la semana un contenido Por eso lo voy a contar Este es el primero, el otro es el segundo y el otro es el tercero Lo estamos haciendo así Pero vamos a traer Bueno, estamos empezando, ching a ching Vamos avanzando más y vamos a entretener más a la gente El día de hoy, mi gente, les presento un episodio Totín ¿Qué es lo que es Totín? Tranquilo Quise, quise traerte aquí a mi tribuna Como quien dice No tengamos, no tengamos un estudio Pero quiero hacerlo aquí Lo que era con Totín Hablando de, de todo lo que está pasando Lo quise así, lo quise hacer hoy así Porque fue medio rapidito lo que hicimos Pero nosotros vamos a hacer esto una vez a la semana Si tú estás de acuerdo ¿Qué día tú quieres que lo hagamos? Tú eres que sabes, ya que tú estás disponible Estoy disponible cualquier día Dime tú, porque vamos a montar picante Y yo te voy a traer un trozo de vaina Un trozo para que tú Un trozo de cualquier día para cualquier cosa Porque ahora mismo yo no estoy trabajando Lo que yo no estoy haciendo ahora Porque no me ha aparecido Pero yo lo doy para allá ¿Qué día tú crees que podemos Publicar estos contenidos de tú y yo Un día a la semana? Lo podemos hacer un viernes Un viernes para que la gente se cure Un viernes para que la gente se cure Ok ¿Qué tema tú crees que podemos hablar tú y yo aquí? Que podemos tener conocimiento Eso depende del tema que tú me metas Depende de los diálogos de nosotros Como te digo Lo que haya en las redes sociales Los movimientos de ahora Ok Entonces Rochi Vámonos con Rochi Rochi tuvo un percance En una discoteca en Jarabacoa Seguro tú viste lo que está pasando Con Rochi Ahora me invito Yo quiero saber Yo quiero entrar como en el debate contigo Esto es Totera Lo que era con Totín ¿Qué tú opinas de Rochi? Yo más o menos vi lo que estaba pasando Pero no lo vi Tú sabes así Yo lo vi por pedazo Rochi Rochi es un tollo La cagó ¿Cómo así Totín? No es un tollo Porque es que A la altura que él está A nivel del dictaje Él no puede hacer eso Tú sabes Porque él lo hizo mal Por los lados Está bien que eso se hace Para llegarle a la gente Para que la gente gaste más cuarto Totín Pero él Él se defendió Él no dio Ahora mismo pasó Hace como Ocho horas Que estaba en La Vega En En la corte En la corte Sí 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 Pero no es que Él haya dado Sino lo que él hizo El gesto Como él ¿Cómo te digo? Como él lo hizo Con esa persona Que él dijo Que estaba pensando en la otra Sí Pero tú sabes Que es el marketing de él Tal vez eso es lo que él vende Pero él lo hizo mal Y el bocinazo Que le dieron al tipo ¿Tú lo viste? Lo vi bacano 4K Tú lo viste mal Lo vi 4K Porque fue de arriba Para abajo Totín Tú ahí En ese minuto ¿Qué tú habías hecho? En ese segundo En ese preciso No Ahí que yo había hecho Corre más que Feliz Sánchez Porque si no No conmigo Están dando bocinazo No me voy a quedar Que me den con una bocina Ay Dios Esto es lo que era Con Totín Esto va a salir Toda la semana Un contenido Por eso lo voy a contar Este el primero El otro el segundo Y el otro el tercero Lo estamos haciendo así Pero vamos a traer Pero estamos empezando Chin a chin Vamos a ir avanzando más Y vamos Entretenemos a la gente Porque yo me dedico A buscar casos Pero en este caso Quise como Veo la actitud de él Veo la bacanería de él Veo que tú puedes Que puedes pegar Ese personaje Porque eres muy carismático Y quiero hacer eso Contigo toda la semana Y quiero que actives Tu Instagram Tu TikTok Para que siempre Tú subas tu contenido Ahí Tecachi Y Yailin ¿Qué tú opinas De esa pareja? Tecachi Y Yailin Van a terminar mal Porque todo lo que Empieza bonito Termina mal ¿Entiendes? ¿En qué sentido? Oh pero Tú ves Tú has visto Tú has visto Las actuaciones Que le has hecho Con ella ¿Entiendes? Las agresiones Que le has hecho Y están en amor Ahora Cada día más Enamorándose más ¿Y tú crees que Yailin No le gusta eso? Que le den su camumbazo Parece que sí Que le gusta Que le den su neverazo Focke Y las discusiones Le dijo Roche Roni A los Focke A Roni Que se me en la tumba De su mamá Y que está bueno Que su mamá Hubiera muerto Eso está mal Porque a nadie Le va a gustar Que su madre Se le muera Y su padre Entonces Él está actuando Muy mal Pero Roni Habló de la mujer De él No No tiene que hablar De la mujer De él Porque es que ya Cuando te hablan De tu madre Te está hablando De cosas personales ¿Qué tú hubieras hecho En ese sentido Con Roche No porque Roche A los Focke Esa vaina Que se la va a romper A Roni Y fue el que inventó eso Sí Porque el que está mal Es él Porque es que Él es que le está Hablando mal Le está hablando De su mamá Entonces A nadie le gusta Que le hablen mal De su familia Y más cuando está así Fallecido Entonces Sin saber La crianza Cómo se creó El pájaro Con su familia ¿Entiendes? Y cómo viene Desde abajo ¿Entiendes? El agradecimiento Que le tiene a su mamá También es una realidad Quiero Estuve dando versos Y metiendo Un par de cositas Porque es el primer Contenido de nosotros Pero así Como tú y yo Estamos comenzando Esto Esto salerá Una vez a la semana Y quiero como Traer más personajes Esto es Esta es la cabina De nosotros Aquí Llévate de mí Que esto va a ser un éxito Porque esta va a ser La cabina de nosotros Nosotros chimoseando Con todo el mundo Nosotros acabando Todo el mundo aquí ¿Sabes que esto Lo vamos a ver Un salón aquí? Esto lo vamos a ver Una vaina bacana aquí De nosotros Haciendo entrevistas Si nos botan de aquí Cogemos por otro plato Vamos a poner El de plumaje El de plumaje El de plumaje está bien El de plumaje Le vamos a poner ¿Tú crees que eso está bien? Vamos a poner el de plumaje Vamos a ver Vamos a crear Vamos a crear El de plumaje con Totin Y el coro No, no Porque tú sabes que Para mí me va del personaje Y eres tú Esto es tuyo Esto es tu vaina Busca otro Busca otro 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 El de plumaje El de plumaje El de plumaje ¿Estás seguro El de plumaje? El de plumaje ¿No crees que tú tienes Porque tú a veces No, el de plumaje Vamos a dejarlo El de plumaje Esa puerta No la va ahora ¿Tú crees que es lo que Con el barrio tuyo? Dice que hay unos chimoseos Dame la luz Muchachos Ahora los tigres Desde el manguito Lo que tienen Con la leme Hay unos cuantos Que le dicen chiguete Otro garganta profunda Un reguero de mujeres Que hay ahí Un salón A mí me van a matar Aquí en este manguito Los tigres del manguito Se han dedicado Ahora a ser mujercita Tienen colales puestos Falda Hablan mal de las mujeres Hablan mal de la gente A criticar al otro En vez de ponerse Para lo de ellos Entonces les molesta Si uno compra un carro Si uno compra una jipeta Y ya Entonces por eso Les vamos a poner El de plumaje a esto Porque coño No están atentos A lo de ellos Entonces no están viviendo Su vida Están llevando vida Aparte de esto Del de plumaje Vamos a hablar De las redes sociales Lo que está pasando Actualmente Pero aparte de eso Yo quiero que tú Semanal me traiga un chisme Porque en estos barrios Siempre hay muchos chisme ¿Qué chisme tú me puedes contar Que ha pasado ahí hoy? No porque yo no me Te digo la verdad Yo no me he dedicado A chismear Así porque Si cuando Si te hablo de chisme Voy a ponerlo con la ley También ¿Entiendes? Porque ellos lo tienen bien metido Pero Hoy yo no he visto chisme No pero cuando haya Vamos a hacerle plumaje Bueno El de plumaje Entonces le pondremos A este de plumaje 1 Porque esto va a ser Por episodio El de plumaje 1 De plumaje 2 3 4 5 Hasta que vayamos subiendo Y tú sabes Que aún no lo están viendo Gente de Estados Unidos España México Brasil Gracias a Dios Me están viendo Todos esos países Y le doy las gracias Por el apoyo que me están dando Este nuevo personaje Que yo Nos queremos ayudar Porque me lo está dando Para mi canal Sabemos que ahora Mi canal no está De que monetariamente Cogiendo mucho dinero Pero llegará el momento Que tú y yo Estaremos ready Con una cabinita Cuando tú haces un edificio Tienen que empezar De de abajo Y para derrumbarlo Tienen que empezar De de arriba Claro Ahora Yo voy al paso Tú te caes Si tú quieres ¿Entiendes? Te digo Porque yo voy al paso Porque ahora mismo Te voy a comprar Una cámara Que cuesta 80 Micrófonos Que cuestan 300 dólares Voy al paso Y después uno hace Una cabinita Para curarse Porque este es mi sueño Hace una cabinita Y salir para la calle Entrevistar gente Así como tú Y coger personajes Y vamos para adelante Entonces ¿Tú me quieres desearme Para le preguntar a mí Entonces? No, pero Esto es mutuo Tú tienes Esto es una discusión Entre tú y yo Ahora mismo Ahora mismo Coro calle No tengo preguntas Tú sabes Pero tú me haces La pregunta que tú quieras Después de mañana Para adelante Vamos a hacer el plumaje Cuando yo me programé bien Porque ahora mismo No estoy resiteado ¿Entiendes? Ok Esto es para poner A la gente Que viene este contenido Para que la gente Esté atento al sistema Que no estamos en algo Que no fuimos en digital ¿Entiendes? Esto es para ponerlo claro A la gente Que ya va a venir Este sistema Desde el plumaje Para Coro calle Entonces van a venir Nuevos contenidos De lo que está pasando En el momento Si tú supieras Que tú me dijiste eso Y yo le estoy dando mente Ahora mismo Yo creo que es una buena Una buena decisión Que nosotros hemos tomado Algo diferente Algo Algo en el barrio Como una cabinita aquí Pero que se vea todo Y vamos a traer Muchos temas sociales Muchos temas De actualidades Muchos temas Vamos a hacer como una Porque yo te estoy diciendo A ti Vamos a hacer como un Tengamos tiempo Tengamos tiempo Para Semana Cuadrano Traer los temas De actualidades Lo que está pasando En Estados Unidos Todas las noticias Para nosotros Dada aquí Para que nosotros Nos matemos Voy a ver si Compro dos micrófonos Más Para que tú y yo No tengamos que Disquietar con el celular Heavy Yo tengo dos micrófonos Los voy a traer La próxima vez Uno y yo Tuyo y yo uno Te quiero dar las gracias Por Solamente te voy a decir Una cosa Vinimos a esto Pero esto Esto es una Consistencia Esto es consistencia Esto no es Que lo hicimos hoy El viernes Esto es el viernes Tengamos que estar aquí No le vamos a dar pa allá O Hablando por teléfono Y si tú Si tú no puedes venir Lo hagamos un día antes No le damos Yo siempre estoy disponible Porque ahora mismo Yo no estoy haciendo nada Esto vamos a hacer algo Como DJ el topo Y hablando Tú eres DJ el topo Como quien dice Me voy a poner forma Me voy a poner ejercicio Estoy programado Para retirarme de la calle Recogerme Como estoy ahora Que tengo una mujer chacha Y que más o menos Es buena Y me apoya ¿Entiendes? Está 100% Conmigo Hasta ahora Está todo bien Estamos fluyendo bien ¿Tú entiendes? Y por lo menos Yo voy a hacer el camino Con ella Porque ella se deja llevar de mí Y yo me dejo llevar de ella Entonces O sea Estamos bien Entonces vamos a meterle Yo no quiero Cualquier día El viernes de plumaje El viernes de plumaje Uno pone otra cámara Y le das ready No que yo chipiamos Porque yo lo tiramos mucho Y vayan a buscar esto Que aquello Y siempre O sea Que yo y yo Compaginamos O no No hay que darle más mente A eso El viernes entonces Que salga el pío Voy a hablar del tema De botijas Pero no me mencionaste A la ponchera vieja ¿Cómo así la ponchera vieja? Al bote Que es de lo mío ¿Qué tiene el bote? No me hablaste del tema De él que yo te dije Y que hablamos Y que te habían dicho ¿Cómo así? ¿Cómo así? Del tema de las mujeres De las venezolanas De las colombianas Cuando nosotros Hacíamos coro ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que nosotros nos trancábamos Con tres o cuatro mujeres En los penjados Y Alberto no le pagaba Cien dólares Y él Se trancaba Y como él Tú sabes ¿Cómo así? Como él Tú sabes Entonces él Tiene que hablar claro Porque es que Como él lo tiene Tú sabes chiquito Él le decía A las mujeres Mami te cogeras 50 dólares más Para que grites duro Y para decir que yo te peleé ¿Entiendes? Entonces Y él le decía a las mujeres Mami tú quieres que te peleé Tú quieres que te peleé Entonces Las mujeres salían Porque él le daba 50 dólares Y salían Y decían Diablo el gordito me peló Tú ves que la maté ¿Entiendes? Entonces Él siempre mataba a las mujeres Sin hacer nada Entonces tiene que pagarle Sobre encima de la cuenta A las mujeres Entonces él era Che coro del de nosotros Vamos a meter en el diplomaje también Que yo tengo un par de vainas Vamos a traer pila de gente Para acá Porque esto es una Debajo de la manga Sí Porque yo Yo hago mucho contenido Para los campos Pero Me voy a actualizar Para Para los Viernes O los jueves Que uno lo haga Si no son Si no es con otra gente Que tú y yo Tenemos aquí presentes Tranquilo Yo te dije a ti Que ese día de nosotros Ese día Para subir ese solo segmento De nosotros Aquí en el barrio Tranquilo Aquí Aquí Tranquilito De plumaje De plumaje Todo el mundo Va a estar esperando Capítulo 2 Capítulo 3 Todo el mundo Ahora mismo Nosotros hicimos una cosa De repente Así Pero con una cosa Tú sabes Programa Que nos sentíamos Sin estar sentiado Entonces Puede salir como salga Pero vamos a hacer una vena Y la gente va a esperar Baina bacana Al detalle Claro Tranquilo Yo te dije a ti Que eso va a salir Ya Este viernes que viene Ya nosotros Tengamos que estar Ready grabando Tirando Tirando candelas De todo el mundo Por eso te voy a traer Mi tablet Para saber la pregunta Que te voy a hacer Y mandatela a ti Para que tenga Coherencia Con lo que te va a decir Porque es toda una discusión Entre tú y yo Que siempre va a haber Porque tú y yo No somos hermanos O tengamos la misma memoria Va a estar de acuerdo En todo Va a haber Mucha 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 vaina Ya ustedes saben Suscríbanse a Corocalle Denle en Me gusta Coméntenlo Y vamos a estar Con el de plumaje Prontamente Con Totín ¿Por qué te dicen Totín? Esos eran unos vecinos Que vivían al lado de mi casa Y A mí me pusieron Totín Y al hermano mío Totón Ya tú sabes Entonces Yo era gordito Y Totón también Entonces me pusieron Totín Y es el Totón ¿Gordito tú y el otro? Gordo Gordo chiquito Gordo Porque mi familia Todito son gordos Pero todos los sobrinos Míos son gordos Fíjate para que tú veas Ok, ok Pues entonces ya ustedes saben El de plumaje con Totín Corocalle